Bienvenidos a su cápsula cultural, soy Rolando López y en esta ocasión estaremos hablando sobre las batallas escritas secretos de Sócrates. Este es un evento donde se confrontan artistas de diferentes áreas y tienen en común las herramientas de la poesía, la palabra y el ritmo. Sus seguidores en general son fieles seguidores del KidCop y esto está buscando romper fronteras con el rap y otras expresiones artísticas. Para hablar más sobre ello nos encontramos con los raperos Tapón y Cover. Bienvenidos acá al Canal Gente B. Muchas gracias. Antes que nada gracias por el espacio que se nos ha brindado para poder hablar de este evento internacional. Es un honor para mí estar acá. Mi nombre es Jorge, mi nombre es Artístico Tapón. Somos de un colectivo llamado El Tama, organización y productora de este evento internacional. Y pues para que sepan un poco del evento, de lo que trata es el secreto de Sócrates es la primera y única competencia de batallas escritas con temática. ¿Qué se trata de esto? O sea que los artistas que se van a confrontar entre ellos, no va a ser la típica batalla que se van a ir a decir lo que ellos quieran, sino que van a dialogar un tema y sobre el tema ellos van a tener una batalla con su otro contrincante. Así es. Entonces creo que no es tan fácil y de eso se trata, de que haya nivel y como vos lo mencionaste, no solo hay raperos en ediciones anteriores, que fueron las primeras ediciones que se hicieron, Secretos de Sócrates en México, por ejemplo, se ocuparon a comediantes, se ocuparon a gente que toca instrumentos como boleros o cosas así, digamos, no fue netamente con raperos. Pero ese es un punto bueno que tiene esta batalla en específico, que se diferencie de las demás. Cober, bienvenido acá a Canal Gente B. Gracias, igual. O sea, gracias por la invitación y por darnos el espacio para poder hablar de este evento tan importante para nosotros, porque es bonito que nos tomen en cuenta para eventos internacionales y que nos den como que estas oportunidades de venir a presentarlos y que la gente se dé cuenta de lo que estamos logrando en el país. Sí, para eso estamos como Canal Gente B, para apoyarlos y para salir adelante. Bueno, Tapón, me estabas mencionando que estas batallas ya se han realizado en Argentina, México. ¿Por qué acá en El Salvador se va a presentar por primera vez? Bueno, este, fíjate que, bueno, nosotros tuvimos una competencia aquí de freestyle que se llama Cara de Perro Sur. ¿Qué pasa con eso? Porque este es el punto. El organizador o el dueño de esta marca es el mismo que creó Secretos de Sócrates. Entonces, cuando él visitó nuestro país y vio el talento que hay, el potencial que hay en los artistas, vio a bien traer una edición de esta competencia internacional al país. Entonces, por ese motivo es la primera edición y la primera vez que tenemos esta competencia internacional, pero no nos vamos a quedar atrás con el nivel que vamos a dar. O sea, ya se dio en Argentina, ya se dio dos veces en México, que de hecho ahí inició, porque la fundación de este evento fue por un argentino y un mexicano. Entonces, se ha visto a bien tomar para explotar los talentos de los salvadoreños, porque considero yo que tenemos demasiados buenos exponentes. Y por medio de estas batallas, que es lo que te decía, que van a ser una temática y la van a deslogar y se van a tener un contrincante a ver quién lo hace mejor, se va a dar a conocer el nivel. Y, bueno, pues si ustedes han visto, no solo gente nacional que va a competir, sino que también viene Mikey de Honduras, por ejemplo, que es una rapera referente de allá, que va a participar con una de las raperas de acá. Huaca de Guatemala. Viene Huaca de Guatemala, que por ejemplo, Huaca no es rapero, y no es poeta que yo sepa, él es comediante de stand-up, él se para y te hace comedia, para que tengas una idea de cómo es el juego. ¿Quién más? Viene Marea, también de Guatemala, que es uno de los exponentes fuertes en batallas escritas, que ya ha tenido participación en batallas escritas internacionales con artistas de renombre, que han participado también en este evento de Secretos de Sócrates. Y, pues, de eso se trata, de ellos darnos la oportunidad de explotar nuestro talento, y, pues, ¿por qué no? ¿Quién quita que de esta edición salga para una edición internacional un representante de nuestro país? Exacto. Cober, me gustaría que nos dijeras más a detalle cuáles son esas características propias de Secretos de Sócrates. ¿Qué es lo que lo hace diferente? ¿Por qué es diferente? Pues, es diferente principalmente por eso, que tiene temáticas. O sea, no simplemente, ya lo dijo Capón, no simplemente es como que vamos a llegar y no te dijeron, vaya, vas a competir contra este, hay bebo que le decir, sino que vaya, tenemos esas temáticas que te vamos a dar, en cada una tienes que ser específico, hablar de ello. Por ejemplo, en el primer round no nos vamos a tirar, o sea, te dan una cierta palabra y vos tenés que desglosear y dar tu forma de pensar a eso, o sea, ¿qué piensas vos de esa palabra y lo tenés que expresar, o sea, con tu habilidad de rima? En el segundo round te dan siempre una tu temática y a la vez tenés que como que indirectamente lanzarle al otro, o sea, no prácticamente es que como que ya vas de una vez a lanzarle y a tirarle, sino simplemente es que tenés que explotar tu ingenio para poder, o sea, tomar y crear como que un doble sentido, digamos, a la batalla. No simplemente como que lo típico de que solo vas a llegar a insultar al otro, sino que vas a llegar a hablarle como que concretamente de lo que vos pensás, del tema que te han dado y a su vez como que hacerlo sentir al otro como que incompetente a lo que vos estás diciendo y así sucesivamente. Todo es parte del show, digamos, nada es como que una cosa como que demasiado personal, sino que ya es un trabajo muy profesional lo que estamos haciendo, que simplemente estamos hablando de lo que pensamos de este tema y al último round sí ya es con un instrumental propio que cada uno elige porque al momento de subir cada cosa tiene que tener los derechos de cada cosa, o sea, se hace una forma muy profesional esto, entonces creo que tiene muchas cosas diferentes que diferencian de todas las demás competencias escritas. Algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y va a estar muy, pero muy interesante. Estamos acostumbrados a ver casi que el público, digamos, de nuestro país es bien consumidor de las batallas de freestyle. Estamos acostumbrados a ver batallas de freestyle, torneos de freestyle, torneos de renobre, ligas callejeras en el parque y todo eso. Hay otras ligas de batallas escritas fuera de Secretos de Sócrates, pero ellos sí se van más a lo personal. O sea, yo te conozco a vos, investigo tu vida artística, y dentro de tu vida artística te dejaste con aquella y aquella anda con este. Ah, vengo yo en la batalla, yo te lo digo. En cambio, Secretos de Sócrates sale de ese morco. Digamos, por ejemplo, voy a batallar con cover y me ponen de ejemplo las hojas, la naturaleza es tu tema, entonces yo voy a deslogar el tema naturaleza de la mejor manera que él. Si puedo, de alguna manera, lo hago ver que es un tronco. No sé si me entendieron. ¿Ya me entendés? Y así yo le tiro, sin necesidad de en realidad tirarle. Ya la ventaja que tienen es esa, o sea, diferenciarnos Secretos de Sócrates de todas las demás. Que cuando la gente vea esta batalla, diga, hey, mira, pero fue por medio de un tema que se estuvieron tirando, que no sea, le dijo aquello que yo ya sé. Esa es la diferencia, es bien, esos puntos exactos son los que hacen la diferencia en Secretos. Como dice cover, de una manera profesional. Profesional, verlo de una manera profesional aquí, espero yo, y nunca ha pasado, que no vean a quedar aquellos roces, ¿verdad? Que no, que me dijo eso. No, nunca ha pasado. Se ven en las batallas internacionales como ellos al final se saludan y todo es profesional. En la tarima somos competidores, abajo somos personas, entonces, de eso se trata. Digamos, en las batallas uno se tiene que meter en sí en el papel, o sea, eso lo tomamos nosotros como un trabajo, entonces, ya a la hora de ejercer ese papel tenemos que darlo como que somos en realidad esa persona que estamos hablando y a aquel de verdad lo odiamos. O sea, no es que ya después de eso ya... Hay rivalidades, Hay una rivalidad seria, de verdad, o sea, personal, nada que ver, sino que se trata de demostrar el ingenio que nosotros tenemos, la capacidad de poder desglosar un tema y a la vez hablar de otra persona, entonces, creo que eso hace la diferencia bastante en Secretos de Sócrates. ¿Cuántos emparejamientos habrán y quiénes participarán? Pero, no sé cuántos se han parecido. Tenemos, si no me equivoco, siete emparejamientos. Voy a tratar de mencionarte los de memoria. Una de las batallas que tenemos es Latino vs. Cobre, Mikey vs. Queen, que es la que te digo de Honduras, tenemos Marea vs. L12, tenemos batallas como, por ejemplo, Mínimo vs. Sdiff, que es una de las batallas que a Morbo va a provocar. Tenemos el comediante que te digo de Guatemala, que es contra Dessert, de acá de El Salvador. Tenemos una batalla que es vieja escuela contra nueva escuela, por decirlo de esta manera, que es Drovet vs. Floyd, que es otra batalla que promete flows, estilos, estructuras y cosas así. Me está quedando una por alto, quiero ver. Se me ha ido por alto, si se me queda una, no sé quién es. No recuerdo. Ya te digo. No recuerdo que está en todas. Creo que estamos bien con eso. Aparte de las batallas, de los emparejamientos, vamos a tener un showcase. O sea, hemos incluido a artistas nacionales para que en medio de cada batalla o posible después de cada dos batallas den su show para quitar un poco aquello de lo monótono y que la gente no se nos aburra de estar viendo batallas y batallas. Para variar un poco. Para también variar el evento y también para darle oportunidad. O sea, la competencia hubiera abarcado a nivel nacional, pero por cuestiones de presupuestos y cosas a veces no se puede. Pero de esta manera estamos compensándole a los que no invitamos a que sean parte del evento. y pues voy a dar un poquito más de tips de lo que va a ser el evento. El evento va a ser el domingo 29 de septiembre a partir de las 12 del mediodía en el teatro Roque Dalton, conocido mejor como el teatro de cámara. Está sobre la 29. No hay donde perderse. Lo lleva a la ruta 1, lo lleva a la ruta 26, la ruta 3, lo deja ahí la ruta 20, la ruta 24. Por ahí lo pueden dejar cerquita. Desde las 12 hasta el cierre y vamos a tener el cierre de este evento con un showcase que es uno de los fundadores del evento que se llama Mustafa Ayoda de Argentina. Él es el que va a cerrar este evento con ese showcase y con su rap. De hecho, viene con música nueva y pues ahí estamos haciendo la invitación a la gente. Recuerde, puede llegar a comprar su preventa en 5 pesos en las tiendas UGK y en las 3 sucursales de Bamboo Shop. El Tam organiza, York in my house de ser sudamétrica. De manera personal, me gustaría que nos comentaran cuáles de esos emparejamientos creen ustedes que van a estar más reñidos. Yo digo que para mí, siento que uno de los que se viene fuerte es Luigi versus, bueno, L12 versus Marea. Para mí, va a ser una batalla, una batalla bastante bonita. La otra nivel de Morbo fue la que estábamos hablando hace un rato que era el Sniff versus Mínimo, que va a ser una batalla importante también. Otra que me ha hecho interesante es la batalla femenina que hay, que es Queen y Mikey. Creo que va a ser una batalla bastante interesante. Tal vez la otra que genera como que, para mí, algo interesante, creo que la que voy a tener yo contra el latino, creo que se va a poner muy buena. O sea, yo me he prometido que voy a dar un buen show y pues me he estado esforzando para que así sea. ¿Te has estado preparando? Me he estado preparando bastante para que así sea. Entonces, considero que vamos a tener unos emparejamientos, bueno, ya tenemos los emparejamientos, pero van a ser un desempeño bastante interesante y van a estar muy buenas las batallas. Para vos, Tapón. Fíjate que yo tengo ahí los míos, una de las batallas que a mí me llama bastante, el Morwey, que te lo juro, ya quisiera estarla viendo, es la de Marea vs. L12 porque sé el potencial que pueden dar los dos, sé el nivel de batalla que va a ser una. La segunda es la de las niñas, me llama bastante la atención. Primero, a Queen yo nunca la he visto en una batalla, pero sé la capacidad que ella tiene y su nivel de escritura. A Mikey sí la he visto en batalla, entonces también sé cómo es ella, también sé de su capacidad, entonces me provoca saber ese roce que va a haber entre ellas y quién va a ser la de mejor nivel, ¿me entiendes? Es un morbo bonito porque dentro de las mujeres siempre hay cierta competición que por los zapatos, que por el... ¿me entiendes? Entonces verlas en un nivel de escritura ahora va a ser, no sé, me provoca eso a mí y otra de las que más me da la atención es la misma como él dice, es la de él, contra el latino, ¿por qué? Cover escribe bien, o sea, escribe bien, se desenvuelve, no es monótono, latino igual, latino tiene su toque, tiene lo suyo, tiene ese morbo pícaro, ¿me entiendes? Entonces, para mí son las tres batallas que en lo personal, a mí, son las que más me llaman la atención, son las tres que yo digo, por ahí voy en mis apuestas, en esas tres. A ver cómo salen al final tanto. A ver cómo salen. Mirá, me gustaría que nos hicieran la última invitación para que la gente se llegue, cómo pueden contactarlos en redes sociales, todo eso. Pues en redes sociales nos pueden buscar como el Tama, el Tama WKF en Facebook y a la misma vez en Instagram. Ahí nos pueden seguir, ahí tenemos toda la información de todos los eventos que tenemos ahorita, los que se vienen más adelante, los que hemos tenido, recopilatorio de eventos, todo eso, así que ahí nos pueden buscar. pero sí, la invitación para este próximo 29 de septiembre en el Teatro de Cámaras, el Roque de Alton, para que se lleguen y disfruten de estas batallas porque es un nivel internacional que vamos a presentar, un evento demasiado profesional que estamos organizando y pues, nada más. y gracias a ustedes por invitarnos y poder venir a presentar esto y darnos la oportunidad de que más gente se integre a lo que estamos haciendo. Gracias a ambos por haber venido, Tapón y Cover, gracias por haber venido acá a Canal Gente B y cuando quieran las puertas de este canal están abiertas. Gracias, de verdad, gracias a Canal por la oportunidad y por la gente que se suma a ver por medio del canal lo que va a ser el evento y esperamos que dar y llenar las expectativas como lo estamos hablando. Vamos a ver si llegamos por ahí. Estamos abiertos, estamos abiertos. Y hasta acá llegamos con nuestra cápsula cultural, usted continúe con más de la programación del Canal Gente B. ¡Gracias!